10 años en el boxeo respaldan a Gustavo Espina, sin embargo, este deportista pasará de los puños a las patadas de karate, a los bloqueos, golpes técnicos, jiu-jitsu y por supuesto los nocaut. Físicamente estoy bien, principalmente psicológicamente estoy súper bien, muy preparado para la pelea, esperamos hacer una excelente presentación y gracias a Dios por la oportunidad que se me está dando. Este boxeador participará en el campeonato SFC de las artes marciales mixtas, un torneo que es comparado con la UFC de los Estados Unidos, pues el nivel de los peleadores es de máxima categoría. Desde el principio se sienten nervios, es como la adrenalina, lo normal de todo deporte, aún más cuando es un deporte que implica un contacto mucho más fuerte, hay que estar tranquilo, sereno. Para el combatiente antioqueño, bajarse del rin y meterse en la jaula de combates, más que un reto es una nueva manera de pelear, pues aparte de ser fuerte y rápido, se necesita paciencia. Mi fuerte en el combate sería eso, la calma, el estar más sereno, el estar más tranquilo y pensar más y calcular más los movimientos del otro, utilizar como las debilidades que yo le vea. A partir del 20 de febrero, este deportista de la Academia MMA Colombia peleará representando a todo el departamento antioqueño. A partir del 20 de febrero, este deportista de la Academia MMA Colombia peleará representando a todo el departamento antioqueño.